Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Por eso no hay que destruir nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, como un mensaje de amor para ti. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. Y hoy estamos reflexionando sobre el cimiento de la vida. Y en el suelo se gesta la maravillosa vida. Ahí se despierta la semilla, en ese útero de la vida. Para que esa plántula, esa planta, ese arbusto, ese árbol, de flores. Y no debemos olvidarnos de sembrar cuando degustamos un maravilloso manjar, como es una fruta, que tiene toda esa alquimia, toda esa transmutación, toda esa transformación desde las raíces, desde el suelo, subiendo por el tallo, por las ramas. Una flor que se comienza a transformar en un fruto. Y ese fruto, con el sabor particular de la planta de la cual estamos tomando ese fruto. Sea un arbusto, sea un árbol, sea cualquiera de esos maravillosos alimentos. Por ello, no debemos olvidarnos de sembrar. Si somos citadinos, que vivimos en una ciudad, en una urbe, urbanitas, pues también podemos hacer nuestras macetas. Y allí, colocar tierra fértil. Y ese fruto delicioso que saboreamos, puede también sembrarse con nuestras propias manos, en ese lugar, que no le falte el agua, que no le falte el sol, que no le falten los nutrientes, que no le falten los microorganismos, que no le falten las lombrices de tierra, que son tan útiles en una maceta, en una matera. Y vamos a tener, y vamos a cosechar, si tenemos un poco de paciencia, nuevamente, quizás, el fruto o el sabor que sembramos. Por ello, amables oyentes, el suelo definitivamente es el cimiento de la vida y debemos restaurar, recuperar, proteger, admirar el suelo. Y no nos olvidemos de sembrar. Así nos dice una canción que hemos realizado con los integrantes del equipo y con músicos que se suman también a interpretar sus instrumentos para generar música. Y esta canción dice así. Por afán, no vemos tanta belleza, no, por afán, nos olvidamos de sembrar. Por descuido, olvidamos que hay un futuro en esta tierra, si la queremos mañana, la debemos respetar. Por afán, no vemos tanta belleza, no, por afán, ya no escuchamos a este planeta que nos dice a gritos. Y si tú acabas conmigo, conmigo terminarás. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre y que la tierra nos permita que todo se feste con amor. Quierete, amarte, ama todo lo que te rodea. El cielo, el agua, el aire, el sol, con tus afanes olvidaste su valor para vivir. Que se despierte en ti, que se despierte en mí. La motivación para cuidar la tierra, valorar lo que a diario nos entrega. Es hora ya de actuar, podemos mejorar. Cuidemos este hermoso vientre, despertar quizás sea tarde. Después de escuchar esta canción del grupo Musical para Vivir Contento que también encuentran en YouTube, les quiero comentar acerca de esa fuente de nutrientes esenciales que tiene el suelo. Los suelos son ricos en minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio y el calcio, que son esenciales para el crecimiento saludable de las plantas. Así que estos minerales son absorbidos por las raíces de las plantas y se transfieren a los frutos, donde desempeñan roles cruciales en procesos fisiológicos y metabólicos. Por ejemplo, el potasio es fundamental para la regulación del balance hídrico en las plantas y la calidad de los frutos, mientras que el fósforo es vital para la fotosíntesis y la transferencia de energía. Hablemos ahora de la materia orgánica del suelo, que está compuesta por restos de plantas y animales en descomposición. Esta es una fuente muy importante de nutrientes, porque allí hay nitrógeno, hay fósforo, azufre y estos nutrientes, Carlos Alberto y oyentes, son liberados lentamente a medida que la materia orgánica se descompone, proporcionando todo un suministro continuo y equilibrado de nutrientes esenciales para las plantas. Y los frutos resultantes de los suelos ricos en materia orgánica, pues son más nutritivos, tienen mejor sabor. Una tierra sana, pues produce frutos sanos, Carlos Alberto. Definitivamente. Si hay agua limpia, pues hay salud. Si hay aire limpio, también hay una respiración natural, oxigenada. Por eso cuando vamos al campo decimos, vamos a respirar aire puro. Porque en las ciudades hay muchos motores encendidos, del transporte público, de los vehículos particulares, las motocicletas. Para cuidar el clima, se dice que debemos ser más prudentes en el uso de los vehículos. Si podemos caminar, caminemos. Si podemos utilizar la bicicleta, usemos este vehículo ecológico. Si queremos cuidar el suelo, pues se necesita un ingrediente maravilloso, que es el del amor. El amor por la naturaleza. Y en esta canción que escuchamos hace un momento, que titula Gaia. Gaia, recuerden que es el nombre de nuestro planeta Tierra. Así lo llamaban en la antigüedad. Y también un científico, en algún momento, en una reunión muy importante, dijo que nuestro planeta era un superorganismo vivo, que si nosotros no le prestábamos atención al suelo, al aire, a la atmósfera, si, digamos, evitábamos contaminarlo, pues el planeta iba a estar sano. Pero si seguíamos en esas acciones inconscientes, pensando de que el planeta se recupera, o que no le va a pasar absolutamente nada, pues que Gaia, este superorganismo vivo, se puede enfermar. Y estaríamos en serios aprietos todos los seres humanos y la vida misma. Y esto es lo que muchas veces en las cumbres ambientales, en las conferencias entre las partes, las COP, que ya van por un buen número, de las que se realiza anualmente. Y también se va a celebrar la cumbre de la biodiversidad, la COP16, en la ciudad de Cali, del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, con presencia de más de 12.000 personas en la ciudad, delegados de más de 192 países. Esta conferencia es importante porque se revisan las estadísticas de la restauración ecológica, la recuperación o la degradación de los suelos, la degradación de la naturaleza, por manos del ser humano, habitantes de cierta región o ciertos lugares, o también las acciones del cumplimiento que se han fijado los diferentes países como meta para minimizar o mitigar el cambio climático, que no se afecte con temperaturas extremas la naturaleza, que no se degrade el suelo, que no se afecte el aire, que no se afecte la selva, que no se afecte la biodiversidad. Y esta conferencia es supremamente interesante, supremamente importante. Estarán presidentes de diferentes lugares del mundo, también ministros de medio ambiente de diferentes lugares del mundo, revisando esos objetivos, revisando esas tareas, y pues será un evento también de ciudad. Cali será anfitriona de esta visita. Se está preparando la ciudad para ello. Esperemos pues de que todo salga muy bien y que se logre que los visitantes la pasen bien en la ciudad, que se logren los objetivos de proteger, restaurar muchos lugares que van en degradación y se está perdiendo no solamente el hábitat de muchas especies, se está presentando la extinción de muchas especies y esto es supremamente grave. Recordemos que cada especie, por insignificante que parezca, tiene funciones en el ecosistema. Por ejemplo, la abeja, que hoy se ha mencionado tanto y se ha estudiado tanto su valor en la polinización. Gracias a la abeja, muchos agricultores reciben la polinización 100% efectiva y gratuita, gracias a que estos insectos maravillosos visitan cada flor y se van llevando el polen y van logrando la fertilización vegetal de una planta a otra. Y ahí la cosecha es abundante y es rentable para los agricultores. Pero cuando desaparecen las abejas, la cosecha se empobrece. Y a veces toca hacer polinización artificial. Y muchas veces, como me decían algunos campesinos, algunos agricultores, algunas personas que ya están sufriendo la pérdida de las abejas por venenos, por contaminación, porque han perdido sus hábitats naturales, pues tienen que contratar apicultores para que lleven sus colmenas a los cultivos para lograr mejores cosechas, o en determinado momento tienen que buscar mano de obra para polinización artificial. Entonces, esto se suma a los costos de la cosecha y encarece un poco más los alimentos. Carlos Alberto, definitivamente debemos hablar de acciones. Debemos entender que debemos cuidar nuestro suelo, nuestro planeta, porque de él dependemos. Básicamente, y qué importante es reflexionar acerca de esto también con música, porque fíjese que algo que hablábamos en el transcurso del programa es que una de las grandes soluciones es la reforestación. Es precisamente la siembra y les invitamos para que escuchen la canción Árbol Habla, del grupo musical Para Vivir Contento. El video también lo encuentran en YouTube. Entonces, escuchemos esta canción y que nos permita también la reflexión acerca de las acciones que nosotros muchas veces pudiendo hacer, no las hacemos. Te espero con un ramo de flores, no solo en primavera, sino cuando me baño de amor y me abriga el sol. Me convierto en respiración, reflejo de paciencia. Soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Siénteme, 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 siénteme. Siento, siénteme, siénteme el sabor de la vida o siénteme de mis raíces las nubes, siente la sensación de poder respirar. Siente, siénteme el danzar de mis ramas, Siempre que las aves nos cantan O siente la acaricia en la brisa Y la paz que tendrás Si me llegas a abrazar Y me preguntan por qué en otoño Pierdo un poco el color de mi ser De mis ropas estoy desnudo Pero soy fuerte, estoy vivo Siénteme Siénteme De mis ramas un canto Siénteme El sabor de la vida O siente De mis raíces las nubes Siente la sensación De poder respirar Siénteme El danzar de mis ramas Siempre Que las aves nos cantan O siente La acaricia La brisa Y la paz que tendrás Si me llegas a abrazar Después de escuchar esta canción Definitivamente queremos invitar a la reflexión Saber que en nuestras manos está la solución Y a veces a través de una acción A nuestros oyentes Les agradecemos Y les recordamos Las redes sociales Facebook Nuestro oxígeno oficial Gaya Tierra Viva Portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraviva.com Donde pueden escuchar nuevamente este programa En www.calirradio.co Y recuerden que nos pueden contactar A través del whatsapp Al 316-830-6307 Estamos en tiktok Como nuestro oxígeno Gaya Tierra Viva Canales de youtube Nuestro oxígeno oficial Y grupo musical Para vivir contento Pues muchas gracias Mariam Por sus reflexiones Usted como ingeniera ambiental Realmente enriquece A este equipo Nuestro oxígeno Con sus aportes Gracias 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 Y yo si quiero tomar Un pedacito de la canción Que acabamos de escuchar Que se llama Árbol habla Se imagina usted Que nos diría un árbol Si hablara Cuando nos regala Ese ramillete de flores Cuando está Florecido Cuando está viviendo su primavera Aquí en la región Tropical o semitropical O cuando pierde todas las hojas Y el árbol no está muerto Está vivo Y si entendemos El ciclo de la vida Maravilloso El proceso de la vida Pues no cortamos el árbol Cuando perdió las hojas Porque él está vivo Y luego él vuelve Y reverdece Y luego florece otra vez A veces está viviendo su otoño Y debemos respetarle la vida Y debemos respetar Ese proceso maravilloso Y no debemos cansarnos De barrer las hojas No debemos cansarnos Porque él nos está dando oxígeno Está participando activamente En la filtración del oxígeno En la fijación del carbono Por sus raíces Por sus raíces Sube agua Por sus ramas Hasta sus hojas Y evapotranspira agua También contribuye En la formación de nubes Lo vemos En los bosques de niebla En las montañas Altas Esos ríos que flotan Esa agua que flota Es un proceso maravilloso El que hay aquí en nuestro planeta Por eso En las dos canciones Que hemos pasado Se dice también Ama todo lo que te rodea El cielo El agua El aire La tierra El suelo Para vivir Y en la canción Que acabamos de escuchar También Se habla de este ciclo maravilloso De la vida ¿Dónde pueden escuchar Las canciones? www.caliradio.co Allí también Pueden Encontrar Grupo musical Para vivir contento Entran allí Y van a ver Las animaciones en 2D Que hemos realizado Al árbol Es una canción Dedicada A los árboles A estos seres Maravillosos Que No está usted Loco Amable oyente Se abraza A este maravilloso Ser vivo Hay una terapia Que utilizan Los japoneses Le llaman Baño de bosque Y hay Una terapia De abrazar árboles Seres vivos Maravillosos Aunque Sean Silenciosos Estén Sembrados En la tierra Agarrados A través De sus raíces Equilibrados A través De sus ramas Muy bien Repartidas Pues realmente Permanecen Durante Muchos Muchos Años Incluso Mucho Más Que la vida Humana Y son testigos De Tantas cosas Y ojalá Reciban También El amor De tantas Personas A través De los Diferentes Tiempos Gracias Amables Ollentes En nombre De Mariana Aguilar Quintero Juliet Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa 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 Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra Y estas Emisoras Maravillosas Que retransmiten La señal De nuestro Oxígeno Bienvenida Y gracias Radio Calima Amables Ollentes Definitivamente Conservemos Un pedacito De suelo Para sembrar Una semilla Para plantar Una nueva Vida Una nueva Planta Un nuevo Fruto Unas nuevas Flores Y también Permitir Esa cadena De bienestar A las Abejas A los Polinizadores A las diferentes Especies Amables Ollentes Muchas gracias Recordemos Que podemos Restaurar Los suelos Podemos Cuidar Los suelos Nutrir Los suelos Abonar Los suelos De la manera Más natural Y asimismo Mantenemos La cadena De bienestar La cadena La cadena La cadena La cadena La cadena Menced